Jesús Daniel Rodríguez, trabajando por el Departamento de Arauca, Experiencia, Gestión y Compromiso, Presidente del Consejo, Año 2019. En el Departamento de Arauca hasta el momento no se ha presentado ninguna persona quemada con pólvora. La Policía Nacional dio algunas recomendaciones para esta temporada de fiestas de fin de año. Durante la conmemoración de la noche de velitas en el Departamento de Arauca no se presentó ninguna persona quemada por pólvora ni vela, según el reporte de las autoridades. Aquí es importante destacar que hubo un comportamiento muy adecuado de parte de los ciudadanos araucanos, de todos los habitantes. No tenemos reporte alguno de algún ciudadano menor de edad por parte de los establecimientos de salud que haya ingresado como lesionado, afectado, o herido producto de manipulación de pólvora, lo cual es bastante exitoso porque es una muestra de que efectivamente el no uso de esos elementos va a garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. De otro lado, el comandante del Departamento de Policía de Arauca dio algunas recomendaciones durante las festividades de fin de año. Bueno, indiscutiblemente, primero mantener la comunicación directa con las autoridades, no dejarse caer por las redes sociales. Está circulando mucha información de redes sociales que lo que buscan es engañar a las personas. Les diría que tomen contacto directo con las personas que pueden dar una versión oficial sobre hechos. Ejemplo, a veces promueven, hacen promociones, descuentos, de precios, pero no se sabe y no hay la almacena aquí en Arauca. Pues hay que llamar, verificar, constatar, preguntar con otros vecinos antes de atreverse a darle creibilidad a todo lo que circula en redes sociales. Lo otro, pues estar muy pendiente de nuestros niños. De todas maneras, aunque es un tema familiar, los que más disfrutan de todas estas actividades siempre serán nuestros adolescentes y nuestros niños. La Policía Nacional adelanta operativos para contrarrestar la venta de pólvora por la temporada de Navidad. No hemos tenido todavía incautación de pólvora, pero estamos trabajando de la mano con las administraciones municipales, toda vez que en ellos quedó un compromiso de efectivamente sacar un decreto, una norma administrativa que nos permita a nosotros hacer la incautación de los mismos. En los próximos días se espera el decreto de las administraciones municipales sobre la producción de la venta de pólvora. ¡Gracias!